¿A qué le puedo contar? Algunos periodistas van a tener el problema de la fábula del pastor mentiroso, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? Que tenemos algunos años no acordamos. Y ya vienen las ovejas, viene el lobo, viene el lobo, venían los otros pastores y se les reía. Hasta que el lobo llegó y le comió las ovejas. Cuando quieran decir una verdad no le va a querer nadie. Claro, yo recuerdo un tipo de fuste, qué sé yo, que uno está en este negocio hace mucho tiempo y yo siempre decía Evaristo Monti, un monstruo de la comunicación de Rosario, te decía nueve verdades y te metía ahí una mentirita. Claro. Nueve buenas y una mentira. Está bien, porque la mentira quedaba dentro de lo bueno. Era una verdad más. Si te digo nueve verdades y te meto una mentira, la mentira es verdad. Claro. Ahora, como te meten nueve mentiras, cuando aparece la verdad es una mentira. Claro. Pero bueno, ahí en el zoológico más, veo que está, se hizo un zoológico, hay un canal que sí se hizo un zoológico. ¿Quién? Y tanto a los gorilas. Ah. El canal del zoológico. Largaron la versión que... Me pasó esto, ayer al mediodía estaba con una persona y me dice, che, ¿viste lo que cobra Aerolínea Argentina para traer la vacuna? La verdad que no, le digo. Pero yo cuando no sé, no sé. Claro. Bueno, miro, bueno, googleo, busco. Hay tanta escasez de vacunas que algunos periodistas me jublan la cabeza para que no. Dicen que si viniera por el sistema de carrer para que la gente lo entienda en el en el buche del avión saldría mucho más barato. ¡Ey inteligente! ¡Qué más justo! ¡La puta madre! ¡Ey inteligente! Naturalmente que si tengo un vuelo que todos los días Buenos Aires salta, salta a Buenos Aires y tengo el lugar en la bodega me va a salir más barato que si manda un avión en exclusiva. Claro, sí, sí, por supuesto. ¡Oh casualidad! No hay aviones Rusia-Argentina. No hay. No. A ver, muchachos, ustedes que miran solamente dos canales que la verdad que yo les voy a dar una idea a los empresarios. Hagan una señal de cable nueva con TN y la nación más. Y nada más. Y ofrezca la barata. Van a tener más más gente que... Miran eso todo. Lo otro le da... Si llegan a pasar arriba de un canal que no dice lo que ellos piensan le agarra una viruela. La viruela. Boba. ¿Te acuerdas? La viruela boba. La boba, la viruela boba. Se pone más boba que viruela. No sé si me entiendes. Sí, lo entiendo. La boba, viruela. Pues hay... ¿Qué pasa? Lo que pasa es que hay que mirar. Bueno, primero, no hay vuelos. Entonces no hay forma de que tenga o venga un avión de Rusia de cualquier empresa y que ya tengo lugar. Segundo, no hay vacuna. Muchachos, no hay vacuna. Si me dicen a mí que en este momento si el avión llega en 14 horas te pongo 331.000 le pongo una patada al avión para que raje para allá. Si no se le lleva otro. Sí, totalmente. Aparte, muchachos, la Sputnik tiene que venir con 20 grados bajo cero. ¿Qué lo vamos a poner? En un avión de línea que no viene directo para que haga una escala en otro lado para que a su vez haga otra escala y todos me garanticen que va a venir la vacuna con 20 grados bajo cero. Exacto. ¡Qué pedazo de pelotudo, Majulé! Ahora, es un hijo de puta porque Majul no me va a decir que no sabe que no hay viaje con lo que viaja él porque tiene económicamente y está andando bien. Es decir, que no sabe que no hay vuelo a... Entonces, están todos vacunados, Pedro. ¿Están todos vacunados? Pero están todos vacunados, estos no tienen problemas, ya están en el otro lado del charco. Algunos tuvieron que blanquearlos, qué sé yo, bueno. Tenía un problema con el aire acondicionado que me hacíamos a la garganta, entonces fui a Estados Unidos y me puse la vacuna. porque tenía... Era intratable el problema que tenía acá. claro, sí, sí, me imagino. No sé si me imagino. Bueno, y finalmente, para los muchachos que no leen, les dije, primero, no hay vuelo directo, segundo, hay que mantenerlo a menos de 20 grados, y tercero, vamos a suponer que hay 400.000 dosis para la Argentina y ese día nieva a lo loco en Moscú. ¿Qué hace el avión que contratamos que es de línea y que tiene que salir con pasajeros y meter en el buche la vacuna? Dice, no, no podemos salir porque tenemos que llevar la vacuna y el tiempo está malo y... ¿se entiende? Sí, 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 por supuesto. Cualquier percance, ¿eh? Pero por supuesto, por supuesto. Cualquier percance. Ahora, bueno, como tienen un... un aparato muy aceitado de... de que dicen a ver, dicen dos palabras y con esas dos palabras alcanza para que la gente repita. No sabe qué, pero repite. Pero bueno, lo tienen aceitado, funciona así. Bueno, Antonio, por eso yo le decía este... hoy... déjeme terminar. Déjeme terminar. Muchacho, a la cámara le voy a mirar. Ahí está. Muchacho, para ustedes todos que votaron a Macri se lo voy a decir en la cara. En el año 73, Macri tenía siete empresas. Ayer fue el día de la memoria. Cuando se fueron los genocidas tenía 47 y la deuda estatizada, o sea que la pagaste vos. Gil, perdóneme el exabruto. El exabruto.